Hola comunidad, ¿cómo están? Buenas tardes. Otro día maravilloso de entrevistas en el cual hoy trataremos un tema súper apasionante en el que hemos estado el mes pasado ya con esta invitada especial que la verdad que fue tremendo, tremendo lo que vivimos con ella, la señora Nora Beltrán, que es una especialista, es psicóloga, PHD, montones de estudios que tiene la señora Nora, una señora súper capacitada, nada mejor que ella para hablar de la psicología del dinero. Entonces, bienvenida estimada Nora Beltrán, muchas gracias por estar nuevamente en nuestra comunidad y aportar ese valor inmenso que usted tiene con todos nosotros. Muchas gracias, bienvenida Norita. Pues muchísimas gracias Jorge Eduardo, yo feliz de estar con tu comunidad, me parece maravilloso lo que ustedes están haciendo, como ustedes están creyendo en ustedes mismos, a pesar de las dificultades, la inflación y ya sabemos todos estos temas fuertes que principalmente en un país hermano pues como Argentina se presentan, igual estamos en cada uno de los países, sin embargo, el asunto en Argentina es muy particular, así por eso que cuando tú me invitaste yo dije, no, qué maravilla, una escuela, una academia que los enseña a invertir en bolsa, con todas las circunstancias que implica esto, con todas las regulaciones que hay y haciéndolo todo ordenadamente, eso me parece fantástico y que ustedes con la mentalidad que tienen porque no les sobra a ustedes esa mentalidad de empoderamiento, pues que esté ahí, que esté ahí en los momentos de verdad en estos momentos que el mundo está atravesando, así que estoy feliz de estar por aquí de nuevo y aquí atenta a compartir contigo y con toda tu comunidad, con mucho gusto. Bueno, bienvenida Nora, muchísimas gracias por estar y por acompañarnos en esto, que como hablábamos en la clase pasada en la que la importancia que tiene la parte psicológica en las inversiones, que hablábamos de un 80-20, un 90-10, que puede ser la parte psicológica y lo demás es el conocimiento, ¿no? Es el conocimiento que ya tenemos del método, del sistema del cual vamos a invertir y demás, pero sobre todo a la hora de aplicar que el miedo no nos detenga o que no nos fue una mala pasada, a la hora de tomar decisiones de inversión, eso es muy importante y muy poderoso poder manejar nuestras emociones, ¿no? Pues sí, mi querido Jorge Eduardo, y cada vez que sigo aprendiendo, que seguimos leyendo y compartiendo con personas que han hecho también grandes fortunas y aprendiendo, pues, de los grandes ejemplos que tenemos, pues sí, cada vez nos damos cuenta que o preparamos nuestro maravilloso inconsciente, ese famoso 95%, o lo preparamos si es que decidimos entrar en estos mundos en estos mundos de inversiones, en estos mundos de, digamos, de educación financiera, es muy importante, es fundamental. Aquí, por aquí me encontré la frase de un personaje que me pareció fantástica y dice, para invertir, y mira lo que dice, ¿no? Sí, hay que encontrar cómo no solamente hacerse rico, sino cómo conservar la riqueza, ¿no? ¿Cómo es que muchas veces ni nos podemos hacer ricos, entendido cada uno la riqueza como cada uno la comprenda, que ya vamos a ver este tema, o cómo conservar la riqueza? ¿Por qué? Porque si nosotros, al fondo de nuestro inconsciente, que es donde están las creencias, los valores, y se mueven unos temas lógicos específicos que han sido estudiados por los grandes personajes de la psicología del comportamiento humano, de la economía conductual, pues, sencillamente, pues, los duros se vuelven, si ya de por sí son ciertos, van a ser totalmente inciertos, si realmente yo me ocupo en trabajar sobre mis procesos comportamentales. Qué gusto saludarlos a todos. Bueno, acá están todos los saludos. Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Gracias por estar y por acompañarnos siempre. Muy bien. Nonita, una pregunta. ¿Qué concepto nos daría usted de, o la diferencia, cómo se diferencia entre el tener dinero y tener riqueza? Bien. Un poco ahí, porque la gente se confunde muchas veces, ¿no? Se cree que tiene dinero y rico, y no es así. Bueno, según mi entendimiento, la escucho a usted. Realmente, pues, tener dinero, dicen los millonarios, puede ser muy fácil, ¿no? Tener riqueza va y llega hacia lo que significa la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, en todos los aspectos, en los aspectos físicos, en los aspectos espirituales, materiales, digamos, tangibles e intangibles. Es una, digamos, es una condición muy integral que implica un compromiso muy profundo con nosotros mismos para poder, así mismo, mantener esa riqueza. O sea, para nosotros siempre, esto de la abundancia, de la prosperidad, o sea, ser próspero y abundante es diferente a tener dinero, bueno, o en el banco, o en el bolsillo, o en donde se defina, ¿sí? Sí, sí, sí. Es cómo eres completamente todo ello. Bueno, cada personaje de todos estos millonarios, cada uno adopta unas posturas, ¿no? Entonces, una vez estábamos escuchando una entrevista de Carlos Erlín, ¿no? Decía, el dinero no es importante. No, pues, tú dices, bueno, ¿quién lo está diciendo? Carlos Erlín. Bueno, tú sabes que así como estudiamos la vez pasada en nuestro, en nuestra entrevista anterior, revisamos cómo conectarse con el dinero y cómo muchos de nosotros realmente, pues, venimos con una cantidad de programas mentales, ¿sí? Grabados en gramas que tenemos con respecto a esto, pues, igualmente lo tenemos con respecto a la riqueza. Y yo creo que también esto es como un estado de madurez, ¿no? Como hablamos también en el libro pasado sobre lo que implica para unos y otros autores la verdadera riqueza y la verdadera libertad. Y me decía, mira cómo vienen todos estos términos que se nos van conjugando y nos van permitiendo a nosotros, pues, entrarnos. En el caso mío, pues, yo no soy la economista, ¿no? Ni soy la estadística, ni soy la experta en temas, pues, de la bolsa, porque no lo soy. Estoy aprendiendo y pronto continúo. Hemos hablado de muchas otras cosas, ya sabes, miles de cosas que hacemos. Pero sí desde el punto de vista conductual, que es lo que a mí me toca y lo que me ha encantado estudiar y revisar, cómo es que las emociones nos juegan un papel fundamental en la creación del dinero, en la generación de la riqueza, en la generación de la libertad financiera. Así es. Así es, Norita. Excelente. Muy buen punto de vista. Por ejemplo, la experiencia diferente entre los seres humanos, por ejemplo, con respecto al dinero, ¿no? Eso nos marca a la hora de tomar decisiones, ¿no es cierto? El pasado que hemos tenido y cómo nos marca para el futuro, ¿no? O para la hora de tomar decisiones. Yo veo, por ejemplo, en el caso de muchos argentinos, que es lo que yo conozco, que hemos nacido muchos con inflación y seguimos teniendo inflación y estamos tan acostumbrados que me pasaba, por ejemplo, que yo tenía unos proveedores de España y cuando queríamos arreglar o algo, y yo les explicaba el tema y no había forma que nos entendieran. Y cuando ellos tuvieron un 5% de inflación en algún momento, bueno, ahora tienen un poco más, para ellos era un caos, les parecía que se les caía el mundo. Y nosotros, los argentinos, hablo por lo que yo conozco, la mayoría de los países o varios países de Latinoamérica también lo sufren, ¿cómo nos adaptamos cuando vamos a otros países y veo que muchos, digamos, latinos triunfan en los países del primer mundo porque están acostumbrados a batallar en distintos ámbitos, ¿no? ¿Cómo influye eso psicológicamente con respecto al dinero, no? No sé qué opinión tiene usted con respecto a eso. Pues, mi querido Jorge Eduardo, hay un aspecto, y lo habíamos tomado la vez anterior en cuenta, y diferentes autores lo toman de una manera diferente. Vamos a irnos por uno de los más archiconocidos, que es Tijar Becker, que es un libro obligado, de todos los jóvenes que están aquí, o sea, ustedes, mejor dicho, queridos, los que estamos aquí, es importante que leamos y que revisemos todo esto, porque allí vamos a encontrar muchísima información. Ese termostato, ¿sí?, viene dado por muchos puntos, y vamos a hablarlo a nivel general, y luego tocamos lo que tú me compartes. Así como Jürgen Klarich nos explicaba esa explicación antropológica, ¿sí?, histórica, de por qué tenemos un mente pobre, todos nosotros los que estamos por aquí a este lado. Y aunque ustedes tienen mucho más influencia, digamos, europea, obviamente nosotros también, pero de alguna manera más adelante, ustedes tuvieron unos toques impresionantes, todos los teníamos nosotros, por ejemplo, en un país como donde yo nací, donde yo digo que es Colombia, ¿sí o no? Ustedes tenían una influencia, pues, italiana, europea, de alemán, o sea, muchas cosas diferentes. Sin embargo, todos, de alguna manera, en la casa, en el hogar, y que esto es un llamado de atención a todos, así como lo decía Robert Kiyosaki, de hacer profundización en la educación financiera. ¿Por qué? Porque de ahí, y de las expresiones, y de todo lo que se maneja en nuestro entorno, depende, depende como yo consigo esa conexión, ¿sí?, con la riqueza, esa conexión con el dinero. Llamémoslo aquí en este momento, dinero, riqueza, abundancia, pongámosle abundancia y prosperidad, ¿correcto? Entonces, mira cómo pasan las cosas, y cómo es que nosotros, pues, podemos lograr realmente aprovechar esto que tú nos compartes. Esto no lo puede hacer todo el mundo. Hay cerebros que sencillamente, sea por el entorno principalmente donde se desarrollan, pues, no tienen ni el conocimiento ni la posibilidad de hacerlo. Para esto, te voy a comentar brevemente, que a mí me encanta, tú sabes, pues, tomar la información ya también desde el punto de vista científico. Hay un personaje que se llama el doctor Lipton. El doctor Lipton escribió un libro que se llama La biología de la creencia. Yo cada rato les cuento acerca de esa caja de Petri. Esa famosa, él era biólogo, y los biólogos se encargan de estudiar las células, ¿no? Y él siempre estuvo interesado por ver cómo se reproducían las células y qué ocurría con ellas. Y él, ustedes lo pueden encontrar por internet y todo esto, y hay una cosa que él lo fue a investigar que mejor chorrompió el mundo de la biología, tanto que a él lo expulsaron de la comunidad de biólogos de los Estados Unidos, ¿sí? Porque cómo se atrevía él a hablar de esos temas. Entonces, él dijo, vengan, la genética, la ADN, lo que nos enseñan, lo que nos repisan, lo que nos dicen, no necesariamente tiene que ser como venía. ¿Y por qué? Porque, pues, él haciendo sus miradas en cómo se duplicaban las células y todo lo demás, pues, un día le dio por dividir un grupo de células, ¿sí? En tres, colocarlos en cámaras diferentes, pues, imagínense el laboratorio de clínica, ya esas cabezas de vidrio, así esas, esos como platitos de vidrio, y colocando, pues, sus células. Y luego, él dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y las células todas eran de las mismas células madre. Esas células madre, él lo colocó alrededor una alimentación que confunde a proteínas específicas. Y él se dio cuenta que siendo las mismas células madre, lo que nos han dicho a nosotros, las células del hígado son células del hígado, las células de los huesos son células de los huesos. Y él solamente con colocar en cada plato, o en cada placa de Petri, con colocarlos ahí, las mismas células le colocó unos entornos de nutrición particulares. Y esto hizo que esas mismas células, que se supone todas, tenían que duplicarse de la misma forma, resultaron que unas podrían volverse células musculares, células óseas o células del hígado. O sea, imagínate. Entonces, él es donde hace un hito, y él es reconocido por eso en el mundo, porque el entorno modifica la genética. El entorno, el lugar con quien vivimos, donde vivimos, la gente con la que nos comunicamos. Por eso, estar en comunidades como esta, o es que es pensar de otra manera. A ver, dígame, si en la casa todo el mundo está de acuerdo que usted invierta y que se pueda estudiar inversiones en la bolsa. O que usted se ponga inversiones en estudio. ¿Cuántas veces la gente nos ha dicho, no, no, mire, con eso compramos, pagamos esto, hacemos esto, hacemos eso, ¿cómo se te ocurre? Y algunos de nosotros, ¿sí? Exactamente, el ADN es reprogramable, así es, Agustín. Entonces, algunos de nosotros nos dejamos convencer por los otros. Está bien ponerles cuidados a los otros, pero por eso es importante que nosotros, cuando tenemos esa relación con el dinero, pues miremos con quién nos juntamos, ¿cierto? Porque si tengo un entorno, o sea, imagínate un poquito, tú con la paciencia que traes, enseñarles a todos los estudiantes de tu academia. Como cuando uno tiene, pues como, pues cuando tú estás enseñando y amas en sí, no, ¿ves? Pues es un tema, enseñarles a invertir en la bolsa. De verdad yo quiero que ellos lo logren, si me hago comprender. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a este tema. Ustedes como, a los que conozco, a la gente argentina que conozco, es gente tremendamente poderosa. Además, usted ya lo sabe, usted tiene como un estigma en Latinoamérica hoy. Ustedes son personas que se las creen, no dicen las cosas, no dicen las cosas. No dicen las cosas, no dicen las cosas. Sin embargo, ante situaciones tan fuertes como las que han pasado, es muy complejo. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué me ha pasado a mí con ustedes? Entonces, imagínate que cuando yo empecé a ir a Argentina a hacer programa de lectura, el cambio estaba a 20 pesos. Y en el mismo año, en el mismo año, ustedes lo deben recordar, es que no sé si fue el 2017, 18, no sé si tú me ayudas. Sí. Bueno, esto fue como en marzo, no sé qué, y luego apareció que estaba en 40. Y yo me acuerdo que habíamos tenido un ex presidente con su familia que había participado. Yo llamé y les pregunté, oigan, ¿ustedes cómo ven esto? ¿Ustedes qué creen? Porque yo creo que va a estar complicado que la gente participe. Pero yo estaba pensando en esto, por la inflación. Y me dijeron, es posible que eso no pare. Y yo en ese momento dije, yo mejor voy a suspender. Y suspendí ese año el programa. Y lo suspendí. ¿Sabes cuándo regresé? Cuando estaba en 250, el dólar blue. Sí. Para Argentina. Y ahorita estamos en 500 casi, ¿no? Dólar blue. 550, no, ahorita. No, no, no. Acá no, ahorita ni todos los días. Es cuestión de todos los días. No, no, no. Entonces, yo este año, para contarte, ¿sí? Porque es que todos tenemos que hacer el cambio de la mentalidad. Y esta mentalidad tiene que ver con el entorno, ¿sí o no? Y esta mentalidad, y con lo que leo, y con lo que aprendo, y con lo que viajo, y con lo que conozco, y con las experiencias de otras personas, como el estar compartiendo con ustedes. Y el estar, pues, compartiendo con tu comunidad. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego y digo, no, pues, lo más fácil es decir, no voy, pues, pobrecitos, esos no tienen cómo, de qué manera. Pues, a ver, yo estoy pensando, o sea, mira lo que estoy pensando. Yo dije, pues, no, me voy. Y te cuento, me voy con cinco instructores de lectura que están estudiando conmigo el programa de instructorado de lectura. Vamos a estar allá, con ellos. O sea, con los jóvenes, los tuyos que ya están dentro, con las personas de Chile, de Bolivia, que quieren ir, o con la gente de aquí que quiere volar, o la gente de México que quiere volar. Pero aquí, ¿a qué me refiero con esto? Ese entorno. O sea, primero, tú te la crees. Segundo, que el entorno te crea. A veces tiene que ser uno lo suficientemente poderoso para que el entorno te crea y tenga la suficiente fuerza para ser lo suficientemente disciplinado y estudioso para hacer las cosas que se requieren, por ejemplo, en el caso de tu academia. Sí, porque es muy fácil que la gente diga, ay, no, eso no funciona, pero pues si no estudias, no eres disciplinado, no estudias los lineamientos, pues es muy complicado. Y todo en la vida es así. Es cómo aprendo el sistema, cómo lo aprendo, cómo lo miro por el otro, por arriba, por abajo, para poder hacer las cosas de la mejor manera. Y eso implica disciplina. Pero para no irme más allá y regresar contigo, es que sí, señores, nosotros, ustedes, no todas las personas, pero sí los que andamos como en estos mundos. Nosotros somos personas que tenemos la mente abierta. Usted cierra la mente y usted pierde el año, les digo, porque usted ya no lee. Usted cree que se las sabe todas. Usted cree, mira, esta mañana que estábamos compartiendo contigo una reunión muy temprano de negocios, ¿cierto? Yo les hablaba acerca de las redes y decía Robert Cuyosaki, decía las redes, sí, las usan los millonarios y la gente rica, sí, los que no hacen redes, él dice, así dice, los que no hacen redes buscan empleos, los que hacen redes buscan aprender, buscan mejorar, buscan elevar los estándares, como decía Anthony Robbins. Entonces, mira lo maravilloso que es esto. Entonces, estando en Argentina, en este momento, en esta inflación tan tremenda, porque creo que es el país que más inflación tiene de Latinoamérica, bueno, por lo menos de aquí hacia abajo, pues imagínate ustedes pensando en esto y haciendo esto. Así que, sí, señor, esto es algo, estamos preparados, preparados para hacer cosas grandes. O sea, esto que nos ocurre, prácticamente ustedes, con el corralito, escuchando a sus padres, a sus hijos, a su familia. O sea, yo, ¿no te imaginas la cantidad de estudiantes que tenemos en Argentina que nos han contado estas historias que es para escribir en los libros? Oye, unas cosas impresionantes. Ya estaban preparados para el COVID, ¿o no? De alguna manera, con esto que ocurrió tan duro, ese encierro, esas situaciones tan fuertes, ustedes han tenido que encontrar los recursos más profundos. ¿Y dónde se encuentran los recursos más profundos? En el inconsciente. ¿Dónde se encuentran? Allá en esa parte de mi cerebro que hace cosas de las que uno no se da cuenta. Y eso ayuda si tenemos un entorno que es poderoso. Así que, bueno, ahí, pues, eso te puedo contar y los felicito, te felicito a ti, pues, por este emprendimiento, que sé que no solamente va a estar en Argentina, sino va a llegar a muchos lugares del mundo. Y es con esa actitud. ¿Cuántas veces? A ver, yo les cuento. Es que tenemos que ser guerreros, inteligentes, disciplinados, estudiosos, manejando la vitalidad, la energía, la capacidad física, la salud física, la salud mental, porque si no, no podemos hacer las cosas bien. Y no solamente para invertir en bolsa, para la vida en general. Y las inversiones en la bolsa van a requerir todavía más disciplina, porque podemos meter el piecito fácilmente. Es así, Norita. Mira la pregunta que tenía para ti, que está relacionado con esto, ¿no? Que muchas veces queremos ganar dinero rápidamente. Siempre hay que pagar un costo. En todo, ¿no? O sea, en todo tenemos que pagar un costo, tenemos que prepararnos. Y como digo yo, la definición de suerte, ¿no? Que está en varios libros y demás, que la suerte no existe. La suerte es cuando la preparación encuentra la oportunidad, ¿no? Y creo que un poco eso es lo que, resumiendo lo que usted dijo, ¿no? La verdad que tenemos que estar preparados y educarnos en todos los sentidos para hacerle frente a todo lo que se venga. Y que nada nos detenga, ¿no? Ser imparables. Así es. Bueno, acá le pido... Sí, sí, la escucho. No, no, no. Fantástico lo que tú compartes. De verdad que va a ser algo extraordinario. O sea, que tus estudiantes tengan la oportunidad y todos ustedes el privilegio de compartir esta comunidad en las manos tuyas. Pues es algo realmente maravilloso. Así que, qué alegría. Juan Carlos. ¡Oh! Juan Carlos. Un alumno que compartimos, ¿no? Ahorita, ¿no? Un alumno que es alumno tuyo y alumno mío. Bueno, la verdad que es una persona maravillosa y que también va a ser un instructor de los que va a estar en Buenos Aires, ¿no? Sí, Juan Carlos. Él está haciendo el entrenamiento justamente para ser instructor de lectura alto rendimiento alrededor del mundo. Va a estar con nosotros y a mí me encantó cuando me dijo, ¡ay, mira, yo estoy con Jorge! Y yo, ¡guau! Buenísimo. Estás en también muy buenas manos. Juan Carlos es extraordinario. Así que allá nos vamos a ver. Por aquí está Gaby, a quien le hago un saludo muy, muy especial, que ya nos vemos, que tienes una energía así desbordante. Nos vemos allá también en Buenos Aires, desde el 25 al 31. ¡Qué alegría! Bien. Excelente. Por ejemplo, hay tomando el dinero como control del tiempo, ¿no? ¿Cómo el dinero puede ayudarnos a controlar el tiempo? Porque creo que lo más valioso que tenemos es el tiempo, ¿no? El tiempo que podemos compartir con nuestra familia, el tiempo que le podemos dedicar a hacer ejercicio, a tener una vida tranquila, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo es la relación? El dinero como control del tiempo. Pues es fantástico porque, por ejemplo, Morgan Housen, recuerden que les sugerí este libro, ¿sí? Donde él nos habla acerca de que la riqueza, sí, no es el fruto de nuestra inteligencia, talento, trabajo, es el fruto de nuestro comportamiento. Y él toma unos aspectos impresionantes cuando hablo del tiempo. Y él dice, realmente, cuando tienes o has generado dinero, has generado unos comportamientos, unas conductas muy claras, con una fijación de objetivos muy claras, con lo que quieres en la vida, ¿sí? Él toma, por ejemplo, unas frases que dice tener una casa decente, tener unos espacios decentes. Usa mucho esa palabra, o de pronto fue la traducción que se manejó allí. Pero es cuando él dice que el dinero permite, o sea, la relación del dinero con el tiempo o la libertad financiera se genera cuando tú tienes tiempo y tú manejas el tiempo. Y tú haces lo que tú decides con tu tiempo y lo dedicas a lo que para ti es más valioso y el objetivo que tengas en ese momento. Que lo más valioso del dinero es que tú puedas manejar tu tiempo para compartir con quien quieras, donde quieras, como quieras y hacer lo que quieras. Eso me parece fantástico, o sea, cuántas veces nosotros, pues yo te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo me gradué en educación física y deportes y me salió mi primer trabajo. Mi hijo estaba pequeño, pues estaba bebecito. Bueno, teníamos que hacer, teníamos, estoy hablando, en verbo tener, o sea, imagínense, un trabajo. Había un trabajo. Y este trabajo empezaba, me recogía a las 6 y 30 de la mañana en la ruta, el transporte, y me regresaba a mi casa a las 5 y 30. Y yo con dos niños, bueno, sí porque el otro niño lo había tenido en la mitad de mi carrera, o sea, tenía dos niños pequeños. Y entonces uno de estos días que venía yo decía, pero, pero esto qué es, o sea, no puedo estar con ellos, voy a estar cuántos años, cuántos, no sé, cuánto tiempo. No, no puede ser. No, yo necesito tiempo para mí. Mi papá me enseñó una cosa de pequeña y lo traje en ese momento a colación. Yo estaba como de unos 8 o 9 años. Y entonces yo le, mi papá es un hombre de campo, era un hombre de campo. Mi mamá era maestra de escuela. Ella fue empleada por 42 años, ¿no? Sí, mi papá era hombre de campo. Él tenía sus negocios. Y yo me acuerdo que le dije, papá, usted, quiero que usted venga a la isada de bandera porque me fue muy bien. Y me gustaría que usted estuviera al frente. Eso va a ser en un mes. Entonces viene papá y me dijo, sí, claro, yo organizo los tiempos y vengo. Él dijo eso. Y yo me acuerdo que con la inocencia de un niño y una niña, yo le pregunté y le dije, pero ¿y tú no tienes que pedirle permiso a nadie? Y yo me acuerdo que él me dijo, no, yo puedo organizar el tiempo y voy a venir a estar con usted. Y le dije, mi mamá sí tiene que pedir permiso. Y me dice, sí, ella siempre va a tener que pedir permiso porque, pues, ella decidió ese empleo. Y los dos nos pusimos de acuerdo con ello. Así que yo tengo como esa combinación ahí. Así que es maravilloso porque tal vez en aquel momento que yo venía en esa ruta con mis niños pequeños, ¿cierto? Yo dije, no, yo no quiero esto. O sea, yo quiero. Y oigan, muchachos, déjenme contarles. ¿Sí? Lo iba pensando, lo tenía pensado. Y yo tengo que encontrar otra manera de trabajar, otra manera de hacerlo. Dictaba clase de educación física a niños desde preescolar hasta el grado de secundaria. O sea, todo el día. O sea, imagínate. Me encantaba. A mí me encanta enseñar. Solo que pensaba yo, o sea, mis hijos. O sea, solo los voy a ver un poquitico porque luego llego a la casa a organizar la cena, a bañarlos y duermen. Y al otro día levantarlos y chao. Eso era. Entonces yo me puse en esas. Claro, son decisiones que no se toman de la noche a la mañana, ¿no? Y yo duré más o menos un año y medio, dos años en este punto, hasta que llegó un día que dije, yo quería seguir estudiando. Pedí permiso en el colegio, que me dieran una licencia y me dijeron que no. Y de pronto yo dije, yo creo que ese colegio no me merece porque si yo quiero estudiar, no estoy pidiendo nada. Yo pago el reemplazo, no lo permiten, yo me voy de aquí. Y me fui, pero eso fue una locura. Cuando yo llegué a mi casa y le conté a mi madre, porque por ese entonces yo ya estaba divorciada, le conté a mi madre, no, me dijo, ¿cómo se le ocurre? Y su pensión, ¿y quién la va a mantener? Y yo, no, yo me voy a mantener. O sea, son decisiones que uno toma. Entonces cuando alguien me dijo, vamos a hacer un emprendimiento, pues, ¿qué hay que hacer? Y tenemos como esa energía, pero esa enseñanza de mi padre fue supremamente valiosa. El valor del tiempo, no era el dinero, era el valor del tiempo para que él estuviera ahí con nosotros. Así que eso es lo que yo considero, yo, esa es una opinión personal, es una opinión muy personal y que la hemos extraído de todos estos temas que hemos aprendido, Jojito. No sé si fue muy larga la respuesta. No, fue espectacular. Y yo me sentí identificado, a mí me pasó en distintas etapas de mi vida, ¿no? Cuando uno por ahí, la actividad laboral y demás, por ahí no te permite estar, a lo mejor, en un acto de tu hijo. O no te permite estar en un momento, qué sé yo, tu hija participa en danza, por decir algo, o un torneo de un deporte o lo que sea. O sea, y son momentos que no vuelven más. Son momentos que no vuelven más. Y te lo perdiste y te lo perdiste. ¿No? Y lo importante que es para la familia que uno esté presente. ¿Bien? No solo eso, sino, es como para dar un ejemplo, ¿no? Pero en todo, ¿no? Y, bueno, a uno por ahí le ha pasado cosas, me pasó algo así como usted, es como decir un momento en que tenés que hacer un clic y un cambio radical. Que es el que yo hice, por ejemplo, cuando tenía una, era empleado, era empleado, tenía un empleado en el Ministerio de Educación. Yo era empleado de renta, de la Dirección General de Rentas. Y cuando le fui a decir a mi padre que renunciaba a ese trabajo porque me iba a otro. Y, bueno, fue como decir, bueno, ¿cómo vas a dejar un trabajo fijo? Que era un buen sueldo y demás. Y yo, pero ahí no voy a crecer. Soy un empleo público. No, no quiero eso. Duré un año como empleo público porque no era lo mío. Después, la vida me fue dando distintas cosas, ¿no? Y después renuncié a otro trabajo y compré un transporte porque yo quería ser, digamos, autónomo, digamos. No quería depender de nadie. Y la pasé mal. El primer año con la empresa de transporte prácticamente toqué fondo porque me saltaron y demás. Y, disculpen, y es como que toqué fondo ahí. Pero la perseverancia es lo que hace que uno después esas cosas las valore muchísimo. Son enseñanzas que uno va teniendo a través de la vida y va generando esa fortaleza, ¿no? Que ante las dificultades uno, cuando se cae, se levanta, se sacude, se arregla un poco la lastimadora y sigue para adelante, ¿no? Yo creo que la actitud que hay que tener en la vida es mucho más importante que, a veces, que tener un gran conocimiento, ser súper incluido. Por supuesto que todo le importa, ¿no? Pero hay muchas veces la actitud de las circunstancias es lo que marca la disminución. En muchas veces. Ahí le quería decirle a la gente que los que tengan alguna pregunta para hacerla ahorita, con mucho gusto, que vayan haciéndola y nosotros lo vamos a ir, se lo vamos a ir pasando ahorita para que ellas la parezcan. Claro, claro que sí. Claro que sí, Jorge. Yo aquí estoy, pues, para todos ustedes con todo el gusto de poder compartir, como les digo, de temas comportamentales que nos pueden apoyar a todos a generar riqueza, a generar abundancia en todos los aspectos, ¿no? Hay decisiones para todos los que están aquí, les quiero, por favor, contar, comentar, sugerir, que eviten tomar estas decisiones que tal vez nosotros tomamos, digo, eviten tomarlas sin tener claridad o la fuerza suficiente para poder aguantar, ¿sí? Aguantar, sostenernos en el camino del emprendedurismo, ¿sí? Hay personas, muchas que, pues, imagínate, alrededor del mundo vienen con nosotros y cuando están haciendo su plan estratégico personal, que les sugiero a todos lo hagan, como les dije, en mi canal de YouTube encuentran gratuito un video que se llama Fijación de Objetivos, no sé si de pronto, Juan Carlos, me hagas el favor y lo ubiques por ahí, si eres tan amable y lo convocamos, Fijación de Objetivos en nuestro canal de YouTube, para que ustedes tengan esa herramienta poderosa y la ejecuten. ¿Por qué? Porque también hay un punto, como lo dice Tony Robbins, el asunto no es que usted tenga dinero, el asunto es cómo equilibra las diferentes áreas de tu vida. Entonces, ¿cómo estoy equilibrando mi parte familiar, mi parte emocional, o sea, mi parte de los que tengamos o tengan pareja, la parte, digamos, financiera, laboral, la parte social, la parte ecológica, la parte que tiene que ver con el crecimiento personal y esos anhelos que tenemos? O sea, como todo, nosotros tenemos que escribirlo en un papel como puedas. Ahí igualmente les dejo herramientas que están gratuitas ahí en ese video. Pueden buscarlo en mi canal YouTube, Nora Beltrán, ahí lo encuentran, Fijación de Objetivos. Está gratuito. O lo buscan en internet, ahí lo encuentran por algún lado, por Vialab o por allí. Y esto también permite, Jorgito, que no solamente tú te tires hacia quiero hacer dinero porque ahí vas a arrasar con las personas, aquí hasta contigo mismo. No, hay que manejar un equilibrio importante, un balance entre todas las áreas. Que habrá momentos en que uno se dedica más a una línea así o a otra o a otra. Pero es importante ese balance. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros como líderes, porque al cabo, ¿qué crees? O sea, yo creo que la gente que invierte con ustedes en la bolsa, pues tienen que ser líderes porque esto no, esto no es que cualquiera se mete a hacer esto y ahí a ver si no tengo nada que hacer. ¿Cierto, Jorgito? O sea, no es que llegue un desocupado por ahí, ay, no tengo nada que hacer, ahora vengo. No, no, te entras. Y yo siempre he considerado que si uno se entra en algo, pues hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien de la mejor manera y hacer lo que hacen los líderes maravillosos. Se anticipan. Los millonarios se anticipan. Los líderes se anticipan. Los perdedores reaccionan. Las personas que no tienen recursos reaccionan todo el tiempo, reaccionan al gobierno. Ustedes que tienen allá, como nosotros, al gobierno, a la situación, al clima, todo lo que quieras. Hay unos ejemplos maravillosos en este libro de Psicología del Dinero, de cómo las personas, cómo algunos en algunos momentos más complicados obtuvieron sus riquezas mayores, así como en el libro de Money o de dinero también de Tony Robbins. O sea, mira cómo son las decisiones que se toman. Depende el momento, depende la claridad. Algunos es golpe de suerte, de esa suerte que si lograste luego, en un golpe de suerte porque intuiste algo, generar una cantidad de riqueza, pues también muchos no tuvieron la formación para mantenerla. Y al rato, que es como sucede cuando la gente gana el baloto, ¿no? Eso ya hay muchos discursos al respecto. El porcentaje es mínimo de la gente que realmente puede salvaguardar la riqueza o hacerla mayor. Es casi que más de un 95% de personas que al poco tiempo ya el dinero se expubó en sus manos. Entonces, pues es como que lo tengamos allí en la cuenta. Ahora, nosotros podemos tener mucha información, mucho conocimiento, pero si no lo aplicamos, o sea, una información sin ejecución es pobreza. Ejemplo, aquí voy a hacerles y a preguntarles, si me permites. Sí, por favor. Yo la vez pasada les dije a todos, oye, ustedes para poder hacer estas inversiones, para poder estar claros, iluminados mentalmente, y poder aplicar el conocimiento, es importante que duerman bien. Que duerman muy bien. Y esto es aplicable a la, obviamente es un tema de salud, pero es aplicable a la parte profesional como a la parte personal. Y les dije, oigan, muchachos, está aquí el televisor de su cuarto, ¿cierto? Y también les dije, por favor pongan un blackout negro o blanco, que esté oscuro tu cuarto. La idea es preguntarles, ¿quiénes lo han hecho? Si los que están aquí no vinieron la vez pasada, los invito a que lo hagan, porque, miren, toda esta información y todo lo que encontramos en los libros, de gente, como dijimos esta mañana en nuestra reunión, Jorgito, de gente que sabe encontrar el diamante de la información y el conocimiento, y no cualquier cosa, sino las mejores cosas. O sea, tome la mejor información, aplique la mejor información, y eso te generará riqueza, te generará abundancia para tu bienestar, lo que te dará una energía impresionante. Pues, bueno, cuéntenme, o ¿quiénes se comprometen de los que están aquí a mejorar, por ejemplo, estos hábitos del sueño, que van a redundar en ese toma de decisiones que nos va a permitir hacer excelentes operaciones? Y del ejercicio también habíamos hablado en la clase pasada, que por lo menos para invertir necesitaban como mínimo hacer una hora de ejercicio por el día. Vamos a hacer el recuento en la próxima charla, que nos queda una, antes de que usted venga a Buenos Aires, en la próxima charla ahí quiero que nos pongan en los comentarios quiénes asumieron este conocimiento y lo aplicaron. Por ejemplo, bien, si empezaron a hacer ejercicio, si empezaron a cerrar todo, a sacar el televisor de la habitación, bueno, todas las enseñanzas que nos va dejando acá la señora Nora Beltrán. Muy bien, Nora, a ver, acá los comentarios. Adiós. Bueno, Gaby está totalmente decidida. Juan Carlos se compromete. Gaby, incluso hasta el ejercicio lo estoy haciendo, no, pues es que Gaby, Gaby me, me, es impresionante, ¿no? Gaby dijo, bueno, vamos a hacer un grupo de tres para que me salga mejor, para poder participar. Y felicito a Gaby, que es de tu comunidad, a Gaby, a Fabián Salvatierra y a Andrés Rojas, y los amigos de Carlos que van a estar con nosotros en el programa. Ya les dije que alistaran sus 12 o 15 libros, yo creo que usted puede leer 15 libros en esa semana. Bueno, así que qué, qué alegría. Ah, Valeria va, después de la charla se va a yoga. No, pues, maravilla. Ah, después de la charla volvió a yoga. Muy bien, excelente. Así me vale. Qué alegría. Eso es tomar acción y, pues, aprovechar. Y, Jorgito, yo te cuento que cada vez que leo un libro, uy, bueno, mañana va a estar en directo a las 7 de la noche por el canal de YouTube. Y voy a hablar de un libro así extraordinario. Y cada vez que leo un libro, yo me maravillo. Obviamente, escogemos libros que son, pues, muy bien, con muchos reviews excelentes. No, me maravillo de lo que la gente sabe y nosotros no sabemos. Es que somos ignorantes, o sea, no sabemos. Entonces, hay unas cosas que a ti te llevan el alma y tú dices, sí, 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 que aplico esto. Aunque sea una cosita que salgamos de la reunión del libro aplicando, eso nos ayudará, pues, a hacer esto, a generar más riqueza, a hacer lo nuestro. Y esto, como hablábamos, y que ese tema tal vez en la siguiente hablemos de los hábitos, va a ser algo extraordinario que podamos nosotros con esta información ejecutarla y generar riqueza, generar dinero, generar abundancia, generar prosperidad. Es como todo lo que tú les enseñas. O sea, yo no creo que tú ni yo somos de los que enseñemos ahí como por llenar, porque no tengo nada más que hacer a ver qué voy a hacer en esta clase. O sea, no, al contrario, nos falta tiempo. Nos toca, pues, ir cortando algunas cosas porque nos falta tiempo y la idea es que ustedes lo puedan aplicar. Gracias, Juan Carlos, por el compromiso. Gaby. Jorge Lara. Ya lo está haciendo también. Ay, mira, qué lindo. También me compré tres libros. Genial, genial. Excelente. Eso es aplicar, ¿no? Lo he aprendido. Está muy bueno. Bueno, usted me enseñó a amar los libros, ¿no? La verdad que eso es algo que le tengo que agradecer. A mí me gustaban los libros, pero me costaba leerlos, ¿no? Me costaba entenderlos o retener el conocimiento, ¿no? Que te dan los libros. Muchas veces uno los lee y si no tiene un método, un sistema para leerlos, uno va perdiendo, se va olvidando, ¿no? O va reteniendo cada vez menos y a medida que pasa el tiempo se va olvidando. Eso le quiero agradecer a través de su método, su estrategia para leer y transformarme en lector de alto rendimiento. Es un agradecimiento. Yo siempre pienso, digo yo, libro, la persona, si yo fuera a escribir un libro, que me veo muy lejos de eso, ¿no? Pero todavía, pero no lo veo imposible. Si yo fuera a escribir, yo voy a publicar todo lo mejor de mí en ese libro. Todo mi conocimiento, mi trayectoria, mi aprendizaje, bueno y malo, y tratar de transmitir algo revelador. Entonces, cuando uno lee un libro que hable, por ejemplo, por decir, la mente millonaria o cualquiera de esos libros que hemos nombrado, que están aquí en la descripción, también están los que nombramos en la clase pasada, y vamos a agregar lo que nombramos en esta clase. Todo ese conocimiento de tantos años de una persona que lo voy con un libro, y uno lo puede aprovechar. Ni hablar del resumen que usted hace por YouTube. Directamente, vamos a YouTube, vemos el libro que nos encanta, o que nos gusta, y vemos el resumen suyo. Por supuesto que la recomendación es leerlo, ¿no? La recomendación es leerlo para que uno lo asimile mejor. Pero el valor que tiene todos esos libros que usted nos comparte gratuitamente, es increíble. Es increíble, y bueno, muchas gracias por eso. Muchas gracias por ser una gran mentora, y una gran comunicadora y educadora, ¿no? Gracias, Nori. Ay, tan lindo, Jorge Eduardo. Pues, no, a ustedes, por ser tan especiales, por haber tomado también este camino, por aprovecharlo al máximo, pues aquí estamos, pues, a su servicio. De verdad, enamoradísima de la lectura, y de los aprendizajes, y como hemos hablado, Jorgito, Jorge Eduardo, en estos momentos de tanta incertidumbre, de tanta volatilidad, en ese momento en que ingresamos a, ya estábamos en este desarrollo absolutamente exponencial de la inteligencia artificial, y con tantos, digamos, retos o desafíos que tenemos, es muy importante, o sea, desafíos como, pues, pérdida de empleos, desafíos como declaraciones de insubsistencia de las personas, porque, pues, realmente la inteligencia artificial hace las cosas mucho más rápido, cuesta menos, no se cansa, no hay citas médicas, no nada, no se embaraza, ¿no? Pues, así la gente acerca de la productividad, pues, obviamente, hay como que en algún momento, hay situaciones donde también tú decidiste no aprender, decidiste cerrarte, y hay gente que decidió no aprender más, y dice, no, pobrecito, yo con tres carreras que tengo, o una carrera, nada, ahorita lo importante es encontrar la manera como podemos aprender más rápido, como podemos aplicar lo que aprendemos, y cómo podemos con la claridad de los objetivos, ir hacia un norte que nos permita ir avanzando paso a paso, y tú hiciste algo muy importante hoy, porque Eduardo y él lo siguiente, o un joven de los que está participando acá, es disciplina, es perseverancia, es trabajo arduo, eso no fue que, ay, si tan linda yo, tan lindo tú, eso nos cae todo, no, eso hay que darle, y escribir, anotar, hacer mapas mentales, revisar, volver de nuevo, ensayar, errar, pero cuando tú estás de la mano de un mentor, sí, pues es mucho más fácil, y cuando estás en comunidad, definitivamente el aprendizaje se hace en comunidad, a veces a uno le da como que, mejor yo no digo, mejor no pregunto, mejor qué pena, no, yo soy de las que me siento, en cualquier lugar donde yo también me siento, a aprender, siempre, en postura absolutamente abierta, y si no entiendo, yo pregunto ya, no me da pena, y que es que, que es que, ay, la Norita preguntando, sí, yo no entiendo ese tema, yo pregunto ese tema, y, así es que aprendemos, entonces mira, estos espacios tan maravillosos, que tú generas, Jorge, Eduardo, me da de verdad mucha alegría, poder compartir con toda tu comunidad. bueno, muchas gracias, Nora, me gustaría, bueno, que le explique, o que invites, a quienes se quieran sumar, a su entrenamiento, ahora, en Argentina, que va a estar el 25 de agosto, y, bueno, quiero que le cuentes, un poquito a la gente, que invites a la gente, que se quiera sumar a tu entrenamiento, y los que necesiten información, me escriben aquí, a mi número de WhatsApp, que aquí lo coloco aquí debajo, para que puedan, yo les envío la información a Norita, para que se puedan sumar, a su entrenamiento, ya sean de Argentina, o de países vecinos, que quieran aprovechar, que Norita va a estar aquí, en el extremo sur de América. No, pues yo, encantada, como te dije, de ir a Buenos Aires, para mí esto es común, ya me han dicho varios, si tú puedas hacer Argentina, Norita, si allá está la gente, en situación, digo, no todos, hay gente que tiene la mente abierta, hay gente que quiere entrenarse, capacitarse, hay gente que tiene las posibilidades, o crea las posibilidades, y es algo extraordinario, así que vamos a estar el 25, pues al 30, ustedes pueden ir a mi canal, de Instagram, donde van a encontrar, muchos testimoniales, PhD Nora Beltrán, a mi canal de YouTube, ahí pueden encontrar, más de 450 videos, el programa dura 6 días, 24 por 7, Jorjito, 24, como le digo, 24 por 7, los que se hospedan allá, tienen que estar muy cerca al salón, porque trabajamos 24 por 6, perdón, pero vas a... Doy testimonio, doy testimonio, es que es impresionante, es una semana única, inolvidable, es para guerreros, pero nosotros, con mi equipo, y con todo el grupo de instructores, que se están preparando, pues vamos a estar acompañándolos, este programa de Argentina, es de lujo, lujo total, con todo lo que vamos a hacer, deben llevar mínimo 15 libros, bueno, 12 libros, 4 novelas, y bueno, vamos a entrarnos, en una inmersión total, de aprendizaje, que te durará, para toda la existencia, así que, pues ya preguntas, miren, ustedes le dicen a Jorjito, Jorjito, mira, este, yo quiero ir, y si armamos un grupo de tres, tendremos unos valores especiales, ya Gaby, y sus compañeros, pudieron acceder, y ya que son alumnos tuyos, pues yo estaré fascinada, es más, incluyendo a Gaby, ahorita en este momento, para que puedan llegar más preparados, todavía, todavía estamos a tiempo, les voy a enviar, a los que se suscriban, el programa, La Aventura de Leer, para que lleguen preparados, es un programa online, así que, mira, está con, eso es para ti, para tu comunidad, así que, pues por aquí, por este medio, nos compartimos, y pues yo con mucho cariño, de verdad, porque no podría ser lo menos, con lo caballero que has sido tú, ah, bueno, ¿cómo la ves? ¿cómo la ves? No, va a estar extraordinario, realmente, a mí me preguntan, Jorge, ¿qué hago? ¿voy, no voy? Me han preguntado mucho, ¿no? Después de la charla pasada, y mucha gente quedó, súper enganchada, con el tema, ¿no? de aprender a velocidades extremas, a leer, y yo les digo que, lo de leer, es una pequeña parte, aprender a leer a velocidades, es una pequeña parte del programa de Norita. la transformación que van a tener, la transformación que van a tener es increíble, ¿bien? Norita no solo ha capacitado, digamos, ha capacitado a personas de altísimo nivel, gente que son súper reconocidas, candidatos a presidente, políticos, youtubers, escritores de libros, bueno, de los que yo conozco, ¿no? La verdad que a mente es brillante, ella se ha capacitado con Tony Robbins, con innumerables de los gurús, casi todos, ¿no? Prácticamente de los gurús importantes, de todo lo que es el rubro de ella, de psicología, motivación, etcétera, se ha capacitado con los mejores, y transmite eso, y ella capacita también a los mejores, entonces, la verdad que el que lo pueda hacer, la verdad que se lo súper recomiendo, es algo transformador, hay un ámbito y un después del entrenamiento de Norita, así que, el que tenga la posibilidad de hacerlo, va a ser impresionante. Bueno, pues de verdad que te agradezco profundamente, piensen en imposibilidades posibles, una, gracias Juan Carlos, es aprender la vida realmente, el programa de lectura alto rendimiento, vengan y les cuento, tuve maestros que me dijeron, ahorita es imposible que una persona saque, ocho días para hacer, el programa, casi siempre hay dos objeciones, tiempo y dinero, pero esas dos objeciones se presentan, para un programa de 49 dólares, para uno de mil, para uno de, de 3.200 dólares, o para uno de 25.000 dólares, que son los programas de instructores, o de 36.000 dólares, siempre son las mismas objeciones, todos los que han venido, han hecho imposibilidades posibles, de sacar, de su agenda, esos seis o siete días, para poder venir, porque la mayoría, el tema, son los tiempos, obviamente el dinero también, pero como hablábamos, el tiempo a veces es lo más complejo, de colocar, así que yo siempre les digo, mire, pónganlo en su imposibilidad posible, si realmente lo añoras, lo quieres, voy a ir hasta allá, es posible que el otro año, no lo sé, vengan a Colombia, o vayan a España, por ejemplo, va a estar en Alemania, el próximo año, y estábamos organizando, con unos Lars de Alemania, el programa para el siguiente año en Alemania, o sea, son cosas así, que tú abres la mente, y tú dirás, pero ¿y qué? ¿cómo? No, pues solo colócalo aquí, y eso yo lo pensé hace dos meses, dije, porque alguien nos habló de Alemania, ¿cuándo lo hacemos en Alemania? Ya me habían pedido antes, y luego vamos organizando, y ordenando, o sea, es colocarlo en la mente, lo más fácil es decir uno, no, pero déjenlo en la mente, igual cualquiera de las cosas, que ustedes se imaginen, esto para mí es un abrir, del mundo, hay gente que nunca había salido de su país, y después que hizo lectura, se volvieron viajeros del mundo, viajeros del conocimiento, del aprendizaje, entonces bueno, queridos amigos, igual tenemos el programa online, también que lo pueden tomar, el programa online está en 497 dólares, igual contigo hablan, y bueno, yo con todo el gusto, aquí para ustedes, a través de Jorge, por favor, me pueden contactar, y con todo el amor y la alegría, también las personas que manejan monedas virtuales, algunas monedas las recibimos, así que también hay otras facilidades por allí, bueno, pues ahí les voy contando, Jorjito, de verdad que te agradezco, inmensamente este espacio, me va a gustar, al final ya para cerrar, una respiración, esta no la he enseñado antes, pero es una respiración, para que ustedes puedan descansar profundamente, es una respiración que se llama 478, y 4 cuando decimos 478, así es que 4 es que inhalas en 4 tiempos, 7 mantienes, y 8 exhalas, pero cuando exhalas, vas a exhalar haciendo, eso te va a ayudar a entrar, en un estado para dormir, en el programa les enseño otras respiraciones, para despertar aquí todos los, bueno, muchas cosas, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿qué te parece si lo hacemos? pongamos la espalda recta, y con esa nos despedimos, ¿qué te parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, entonces espaldita recta, la idea es que lo hagamos 3 veces, entonces, espalda recta, listo, vamos a inhalar, y vamos a sacar, antes de inhalar los primeros 4, vamos a inhalar de la siguiente manera, inhalamos, y sacamos por la boca, como que suene, vamos a ver, de la siguiente manera, y luego inhalamos 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, mantienes 7 tiempos, así mantenido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego vamos a exhalar, por la boca, 1, en 8 tiempos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se las voy a dejar aquí, porque si no, ¿cómo queda dormido? Entonces, se repite 3 veces, antes de dormir, o sea, cuando tú digas, ya estás a punto, estarás los ojos, y se desagradezco, por este grandioso día, por todo lo aprendido, por todo este día maravilloso, en ese momento dices, bueno, respiración 4, 7, 8, y la haces 3 veces, va a ser extraordinario, esto es una, es una respiración del doctor Andrew Well, es fantástica, Juan Carlos, nueva para ti, y para ustedes, hoy la saqué en primicia para ustedes. Bueno, muchas gracias por la primicia, excelente, me encanta todo eso, la verdad que ayuda mucho, a bajar los decibeles, y todo lo que uno ha pasado en el día, ¿no? Las cosas buenas, las notas buenas, y los altibajos, la volatilidad del día, como decimos nosotros en el mercado, la volatilidad, pero la volatilidad emociona, así que, buenísimo, muchas gracias, ahorita, por esta primicia, y bueno, aplicarlo, aplicarlo, así que le vamos a preguntar la próxima clase, si lo están haciendo o no, excelente, pues gracias a todos, recuerden, su inconsciente, es el responsable, de las mejores decisiones, que tomamos. Muchas gracias, Nora, un beso grande, un abrazo, y nos vemos en la próxima, que anden muy, pero muy bien. Hasta siempre, gracias a todos, maravillosas personas. Gracias, ahorita, gracias a toda la comunidad, nos vemos, nos vemos, muchas gracias.